Como el padre bueno cuando el hijo adolescente comete un error, escoge el camino del diálogo dándole confianza, así hace Jesús con nosotros pecadores para con esto cambiar nuestro corazón. El papá lo dijo en la homilía de este 27 de febrero en Santa Marta, recordando la llamada evangélica de Saqueo y de Mateo y pidiendo a los sacerdotes en el confesionario de hacer lo mismo y decir, sin amenazas, ven, discutamos, el perdón está. A mí me ayuda a ver este atesamiento del Señor. Señor, papá con el hijo que se cree grande, que se cree crecido y aún está en la mitad de la calle, ¿no? El Señor sabe que todos nosotros somos a mitad de la calle y tantas veces tenemos besoin de esto, de sentir esta palabra. Pero viene, no espaventarte, viene, el perdón está. Y esto nos encoraje a ir al Señor con el corazón abierto. Es el Padre que nos espera.